El Ministerio de Educación, a través de la Comisión Técnica Institucional que fue instalada por la señora Ministra de Educación, en conjunto con la consultoría Wallum, está desarrollando un taller sobre la elaboración del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Comarca Conayala, llevamos casi 22 años que implementamos. Hay recursos, también hay talentos y sobre todo hay motivación, hay de todo. Coadyuvar al fortalecimiento de la identidad de los pueblos es uno de los principales motivos que nos mantiene aquí en el seminario. Intentamos compartir experiencias educativas exitosas de todas las áreas de las comarcas que tiene Panamá y así poder robustecer el proyecto institucional que llevamos en nuestra escuela, que ya hace 8 años se ha venido implementando poco a poco, continuo y con algunas semillitas que ya están empezando a dar frutos, un trabajo mancomunado de toda la comunidad educativa que se ha integrado al mes. ¡Suscríbete al canal!